Este momento lo vamos a disfrutar todos mucho aquí en el estudio y usted también ahí en casa, Marquinhos Bustasso, amigo. Dile a la gente lo que andas tramando hacer. A dile. ¿Qué quieres ir de conozco? ¿A dónde? ¿Qué quieres ir a bailar a Charma? Que te quieres ir a barrio bajo. Vaya, no, pero el reportrejo de hoy se va a poner bueno, literalmente. Literalmente bueno, delicioso, exquisito. Sí, ya estoy bueno, mía. Una vez por primeras me extrañan, porque... Gracias. Están se mereciendo aplausos. ¡Muchas gracias! No, pues el aplauso que se merece es doña Cuquita y don Rubén, ellos nos atendieron el día de ayer en Las Gorditas, en mi contorno. Los famosos en la comunidad de Martínez Domínguez. Ah, sí, sí. Y pues miren todo lo que nos mandaron. ¿Qué? Nos mandaron gorditas, nos mandaron dulce de... ¿Ate? 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 ¿Ate de membrillo? Nos mandaron café de olla. ¿Qué tal? ¿Y ate? ¿Querían mandarnos a tole de masa? Señora, yo el café de olla no lo he visto pasar por aquí. No, es que no era de olla. Sí, era de ayer. De ayer. Oye, ellos sí son de antes, esto... ¿Esa es la señora de antes? ¿De ate? 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 ¿De ate o cajeta también? Pero de antes, porque ya no tan fácil lo haces, ¿eh? No, tan fácil no. ¿Y qué fue lo que hiciste, Marco? Se tardaron sin coros en hacer el... ¿El ate? ¿A lo que también era usted? No, yo no lo hice. Le dije que después se iba a ir para que me explicara, porque ahorita no es temporada de... ¿De membrillo? Ah, perfecto. Sí, es mucha fuerza. Sí, es mucha fuerza que nos esté pegando y luego salta. ¿Pero qué fue? Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Yo fui a hacer gorditas. Ah, perfecto. ¿Y qué tal? ¿Saleó bien? No, no te creas, no las hice como tal. Más bien conocí cómo se hacen, porque ya manejan maquinita, maquinita ya manejan. Entonces, pues yo voy a conocer también un poquito de historia. Yo ya tenía más de 29 años haciendo gorditas. El señor empezó, más bien la señora lo mandaba a su esposo a vender las gorditas y él no quería, no tenía fe, no tenía devoción y que iba a vender. Le decían, vas a vender más mañana, y vas a vender más mañana. Y así fue lo que creció. Pero detrás de un gran hombre y una gran mujer era la que le decía, de él, paz, es que ya está. Ya, ya está. Pero... Un trabajo en equipo a ver. Es que es un hombre. Repásela. Vamos a ver la cápsula. Un besote, un besote de señora Cuquita y el señor Rubén también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, pero qué detallazo, vamos a ver la caneta. No, y tienen más sorpresas, ahorita me vamos a ver el reporte. Me agarraron con las manos literalmente, nada más, esto fue el día de hoy, yo me encuentro aquí en la comunidad de Martínez Domínguez, adivine qué, en unas ya tradicionales gorditas aquí en Guadalupe, Zacatecas, pero usted sabe cuánta historia hay detrás de todo esto, yo los invito a que me acompañen. Ellos son Doña Cuquita y Don Rubén, una pareja feliz, entregada y responsable, que decide unir esfuerzos para así comenzar con una nueva aventura. Cuando empezamos yo creo que hace veintisiete, veintinueve años, más o menos, y empezaba de abajo hasta arriba. No quería. Me mandaba en los de Tacualech y en los de Soquiti, en los de la era. Pero no quería muy bien porque decía que él no tenía suerte para vender, ¿verdad? Pero yo le decía, ándale, mira, si ahora vendiste dos o tres, mañana vas a vender más. Y yo me iba con mi canasto en los de Tacualech. Veintinueve años de trabajo y apoyo como en todo equipo. Una tradición que siguen sus cinco hijos, catorce nietos y hasta tres nueras. Lo que pasa es que allí yo me levantaba muy temprano, hacía la comida y después me ponía a tortear. A las tres de la mañana se levantó. Pero mis niños me ayudaban y aparte de eso, pues mis muchachos se iban muy temprano al molino. Al molino porque allá sí volvían temprano. Y así es como salimos adelante. Historia, sabor, tradición y por supuesto pasión por lo que se hace. Trabajo, bendito sea Dios. Trabajo. Trabajo y salud para salir adelante con nuestros nietos y nuestros hijos. Que no nos ha fallado. La gente no nos abandona. Y estoy muy agradecida con las personas que han venido hasta, pues ahora sí que me han retirado. Porque acá estamos retirados, claro, como quienes estamos escondidos. Pero aún así viene la gente a... Por sus gorditas, a almorzar. Gorditas rellenas de un inigualable y variado sazón, pero sobre todo rellenas del ingrediente secreto para que el cliente regrese. Un buen trato y el buen gesto de amabilidad. Ah, sí, también, lo tuvimos aquí. Y mucha gente que viene de Estados Unidos ya ha venido desde que empezamos y no deja de venir. Y vuelven a venir. Bueno, regresan de vuelta. Han venido de Querétaro, México, Puebla, Oaxaca, Jalapa, Chihuahua. Y ellas también bien contentas. Se va la expresión. Y como dice mi esposa, la verdad que, digo, si en algún momento los hemos tratado mal, pues que nos disculpen, pero, pues no. Yo creo que no. Bueno, pues aquí ya hemos conocido el día de hoy esta hermosa tradición culinaria aquí en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Más que nada agradecerle a la señora Cusquita. Muchísimas gracias, señora. Nos estamos para servirles y ahora sí que bien agradecida con todas las personas, con ustedes, por su atención y que no se olviden de nosotros. No, eso nunca. Y señor Rubén, muchísimas felicidades por esta tradición que le está inculcando más que nada a sus generaciones. Pues muchas gracias, jóvenes. Ojalá y no nos dejen solos y esperemos en estos días de diciembre tener muchas atenciones para la gente y Dios los bendiga. Claro que así va a ser, señora. ¿Y de qué tiene para todas las amas de casa que nos están viendo? Hay de lengua, de viria, de brijoles, chicharrono, palitos, morongas, rajas, carne de puerco, brijoles, deshebrada, pollo, picadillo, piscada. Hola. ¿Y acompañado de qué, señora? De cafecito de olla y atole blanco, champurrado, menudo. Y el que no le guste, pues un que no pague. Porque ya me comentaba el señor Rubén que no nada más hace la especialidad a las gorditas, porque también que hace ceviche, pozole, menudo. Ah, sí. Carlos de res, Carlos de pollo, chiles rellenos. Chiles rellenos. ¿Y adivinen qué amigos de cerca de ti la señora nos hacen una invitación? Así que ustedes deciden. Sí, para todos. Una invitación para todos, para que vengan y este, ahora sí que, bien rico, ¿eh? Los invito con todo gusto, ¿eh? Para en Semana Santa, los pipianes, los chiles rellenos, los nopalitos, mucha variedad. Pues ahí está toda una variedad, toda una tradición aquí en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, en la comunidad de Martínez Domínguez. Muchísimas gracias otra vez y felicidades. Gracias, muchas gracias. Amigos de Cerca de Ti, esto ha sido todo. Yo soy Marco Trejo. Nos vemos en la siguiente cápsula para seguir Cerca de Ti. Eso. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Mira. Y nada más. Mira cómo su... Delicioso, señora. Y señor Rubén. Muchísimas gracias. La señora Chiquita y el señor Rubén les mandamos un beso y un abrazo, más que nada también a sus hijos, a sus nietos, son catorce nietos, cuatro hombres y una mujer. No, no los hijos. Hoy tú es rica. Ah, es que como dijiste, catorce nietos, cuatro hombres y mujeres. Oye, qué lindo, señora, es que es un señor. Y ya se subieron, hicieron una invitación a comer lo que ustedes quieran. Excelente. Ay, cual, cual. Cuando ustedes eligieron. Vamos, vamos. No, todavía que ellos vengan, oiganos acá. No, hay que ir. Hay que ir, Andredita Manga. Con mucho gusto vamos. Vamos. Pues ahí vamos. Si se ponen de acuerdo y si les diden, pues ahí nos van a esperar. No, nada más. Recomendada. Tenemos un ofre. Ampliamente. Ahí vamos con mucho gusto. Martínez Domínguez. Vaya Martínez Domínguez. Vamos cerca. Está muy cerca, ¿verdad, señores? Muchísimas gracias. Y la señora, qué bien que está, de verdad. Sí. Gracias, Marco. No, pues a ellos más que nada. Y ya tenemos una de lo que vas a... Qué padre reportajes estos que trae la muestra. A mí no. Sí, de eso reportajes y nos gustan. Sí, pues sí, sí les gustan. Sí, es el que nos gustaron. Mira, 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 marco, mira. Por la señora. Por la señora. Esa es una parte, con la señora. Ay, aprovecho. Aprovecho para mandar un saludo porque si no después me regañan. Hoy es cumpleaños de mi prima Jimena Montalvo López. Le mando un saludo y un besote. Muchas felicidades a Jimena. Prima Jimena, te mandamos muchísimos besos. Un besote. el primo es él el primo es él Peter, ¿qué pasó? es que la gordita el pedrito anda desatado pues ahí está, provechito y comando gorditas gracias Marco gracias señores, de verdad y sobre todo Marco por darnos a conocer las tradiciones y toda la gastronomía que haya quien saca es que tienen que ir al lugar, el lugar está grandísimo enorme, ahorita está decorado todavía de noviembre, pero ellos decoran a cada temporada un nacimiento hermoso que ponen, ¿verdad? muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por este reportaje, ¿tienes un avance de lo que vas a traer? ¿no? 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 ahorita que se sube el nacimiento, que denuncien sus nacimientos también, que antes tengo uno, que a una señora quiere mostrar su nacimiento es que hay nacimientos enormes, de verdad, muy elaborados y que saben el significado de cada uno de las piezas, yo creo que eso es muy importante porque para poner un nacimiento es fácil ¿no? pero el tener el significado de las piezas, de los integrantes el origen y luego espectacular saludos a la señora Coco que es la que me dijo que ella quiere mostrar su nacimiento pues llámenos señora Coco y con gusto yo voy a ir y si quieren que seamos padrinos del niño Dios pues bueno, también y nosotras vamos nosotros vamos nosotros cantamos ya te vamos a hacer muy bien, nos vamos a hacer muy bien Martina, pues muchísimas gracias y en lo que nosotros disfrutamos pues continuamos con mucho más en Cerca de Ti nos vamos a la pausa no se vaya, volvemos Cerca de Ti ¡Provecho!